hola amigos yo la mx sean bienvenidos a este súper gran hoy estamos aquí en el jardín como podrán observar ya hay pasto y ya está muy cortadito y muy bonito este bueno acaban de venir a cortarlo y pues yo tenía unos vídeos de cómo pusimos el pasto pero pues como mi cámara que tenía pues no quiso funcionar pues se borraron esos vídeos así que pues eso como lo pusimos pues ya no están pero pues aquí está el pasto como ya está cortadito la verdad es que quedó muy bien está creciendo muy bonito las plantas que quieran los pequeños saballanes van muy bien y pues el pasto se ve se ve bonito aunque todavía no es lo más óptimo porque esta parte es muy bueno está muy triplito pero pues se puede mejorar eso con el tiempo va creciendo mejor se va cortando mejor y aquí tenemos este pues la parte del frente del jardín la parte principal que es una pequeña entrada con una pequeña jardinera donde tenemos algunos árboles grandes y pues unos pequeños plazos este es el burasmo parece que va a morir pero pero pues a veces está a veces no depende como como toda la temporada así que pues pues básicamente es esto aquí está la granada con los flores ahí está la rosa una rosa blanca ahí está la bomba en cuchara riego espero que hayan visto el vídeo de cómo cuchara riego a ver si lo pude grabar bien y pues ya básicamente pues esto este es el jardín como se ve ya cortadito hoy vinieron los jardineros precisamente hoy vinieron a cortar todo el pastito y todo bien bonito limpiaron todo y pues ya se ve muy bonito así que adiós nos vemos en otro vídeo no olviden suscribirse darle like y adiós